Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas la nena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón Oh 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 ¡Suscríbete al canal!